Primer gol en Liga de Saúl Guarirapa. Bienvenidos chicos a mi canal. Hoy se enfrentaba Soki contra CSK de Moscú por la jornada 22 de la Liga Rusa y el ex Caracas Saúl Guarirapa, el delantero venezolano, se estrenaba en la Liga Rusa con su primer gol. Es cierto que ya había anotado uno anteriormente, pero había sido por Copa Rusa. Un Saúl Guarirapa que tuvo un partido muy interesante y hay que tener mucho, mucho ojo con el delantero venezolano. Vamos a ver los numeritos que dejó en el partido y el golazo que se mandó el día de hoy. Pero primero que nada me gustaría que le den like al video, lo vean completamente, se suscriban que es totalmente gratuito y dejen en los comentarios qué les pareció el gol de Saúl Guarirapa. Comencemos. Soki se enfrentaba con el cuarto de la tabla CSK de Moscú en un partido donde empataron 2 a 2 y el equipo de nuestros vinotintos, nuestros venezolanos Saúl Guarirapa y Sergio Córdoba se complica aún más su permanencia en la Primera División Rusa ya que se encuentra en el fondo de la tabla en el último lugar. Bueno, aquí podemos ver el puntaje de Saúl Guarirapa en el partido 7.6. Aquí vemos el mapa de calor. Jugó 90 minutos, anotó un gol, tiró a puerta tres veces, tiró fuera de los tres palos dos veces, un disparo bloqueado, regateó dos veces, solo completó uno. Un regate, tuvo una ocasión clara fallada, 30 toques de balón, 61% de efectividad en los pases, un pase clave, balones en largo, intentó uno, lo logró completar, grandes ocasiones creadas, uno, duelos en el suelo, ganó dos de siete, duelos aéreos, ganó tres de nueve, posesiones perdidas, 11, tres faltas cometidas, en defensa tuvo una entrada y fue regateado una vez. Vamos a ver el golazo de Saúl Guarirapa. Minuto 49 del partido, perdía el Soki, dos goles por cero en ese momento, y acá salía el equipo de nuestro venezolano Saúl Guarirapa de manera rápida, una transición rápida, un contragolpe, pase en profundidad de Yusupov al venezolano. Ahí podemos ver a Saúl Guarirapa corriendo por la banda derecha, hace pasar con un túnel al defensor y define muy bien al segundo palo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! No lo llame gol, llámelo pedazo de gol. Buena definición al segundo palo, nada que hacer para el portero del CSK de Moscú. Acá vemos la repetición nuevamente, cómo se desprende muy bien Saúl Guarirapa, hace pasar al número 4 y define con gran frialdad al segundo palo, para anotar así su primer gol en la Liga Rusa. Muy buena definición, muy buen gol. Así que nada, si te gustó el video, dale like, no olvides suscribirte que es totalmente gratuito, y deja en los comentarios qué te pareció este golazo de Saúl Guarirapa. Te veo, chao.